El badminton se practica en Pérez Celedón, este deporte tiene poco más de 6 años y poco a poco gana más adeptos y ya son varias las escuelas donde se practica. El badminton tiene desde el 2013 que se está desarrollando aquí, empezó en la unidad pedagógica José Breideró y ya se ha extendido en varias escuelitas de la zona gracias a Dios y ya vamos trabajando, ya ahorita aquí a nivel cantonal estamos con este proyecto. Los niños lo experimentaron y se enamoraron del badminton. Al principio, cuando estaba en cuarto yo jugaba pero yo no era como mucho interés, ya cuando agarré más altura me empecé como a encariñarme con el deporte y ya llevo como 8 meses aquí. En séptimo entré al colegio obviamente y Humberto, el entrenador, era ex profesor de física en ese colegio, entonces él siempre como que lo metía mucho en las clases de física y me empezó a gustar y él me dijo métase, quiere hacer como un equipo así, entonces entré. Bueno, en el colegio fueron ahí a los mejores que jugaban en educación física y el profe ahí le agradaba como jugábamos, entonces nos llevó a una academia, a esta academia, entonces ahí fue como el principio. En la escuela la niña de física dijo que ya iban a abrir la academia de badminton y entonces yo no sabía nada, yo dije que quería metérmelo y dije a mi mamá. Bueno, cuando yo entré a séptimo, el entrenador dijo que iba a haber un deporte que se llamaba badminton, yo sinceramente no sabía nada sobre el deporte hasta que llegué y sinceramente me gustó bastante. Y las puertas están abiertas para los que quieran practicar este deporte. Nos pueden seguir en la página de Facebook, Academia Badminton Pérez Celedón, ahí está el número de teléfono y también pueden hacérmelo por escrito, hay un mensaje, ahí yo les doy toda la información que requieran. Este deporte está para iniciar, no importa el nivel que usted tenga, si tiene conocimiento o no, pues está invitado a formar parte de la familia del Badminton Pérez Celedón. El Badminton cada vez se practica más en el Valle del General. ¡Gracias!